mirar qué maravilla llegó el momento es que lo tengo que probar y enseñar los blanditos muy buenas a todos y bienvenido otro día más a cocina con yapu hoy te traigo un entrante un entrante que necesita muy pocos ingredientes pero gusta a todo el mundo hoy vamos a hacer buñuelos de bacalao vamos en mi trayectoria como trabajadora es que este plato se pedía un montón y yo no entendía por qué hasta que lo probé y era como algo adictivo tenía que seguir comiendo porque estaban buenísimos los buñuelos de bacalao es una especialidad típica de la europa del sur italia francia vamos y la cabecilla españa en españa puedes encontrar buñuelos de bacalao en cualquier tipo de restaurante o bares pues hoy vamos a hacer esos buñuelos de bacalao no 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 vamos a hacer unos mejores así que aquí ya tienen los ingredientes aquí abajo en la descripción encontrarás las cantidades en un caso con agua y sal empezamos a cocinar las patatas comprobamos que estén hechas y escurrimos el agua incorporamos el bacalao desmenuzado movemos muy bien tapamos y reservamos ahora vamos a hacer el rose que es partes iguales de harina y algún tipo de grasa creo que esto te lo he explicado en el vídeo anterior así que nos ponemos a ello nos vamos con el roux ponemos el aceite y poco a poco la harina y sin dejar de remover ponemos el resto cocinamos unos minutos recordar que es una cocción a fuego medio vamos a incorporar la patata y el bacalao la chafamos muy bien hasta conseguir una masa como ésta cerramos con la tapa y reservamos dejamos enfriar un poco la masa es más que todo para que no se te cocinen los huevos ahora sí integramos los dos huevos y sin dejar de remover vamos integrando los ingredientes restantes el perejil el ajo y la pimienta y un poco de cúrcuma para darle color ya tenemos todos los ingredientes sólo nos quedan freírlos la temperatura es muy importante no tiene que sobrepasar los 180 grados bueno voy a aprovechar este momento para hacerle una salsita vamos a utilizar el ajo y el perejil sobrante para hacer una salsa de yogur bueno si quieres tú una salsa lioli puedes sustituir el yogur por mayonesa vamos allá esta salsa es totalmente opcional si quieres la puedes hacer aquí abajo en la descripción como siempre yo te dejo los ingredientes con la ayuda de dos cucharas vamos formando las bolitas aquí si ves que es un poco complicado también los puede hacer con las manos vamos a empaparnos las manos con aceite y vamos formando las bolitas pero ten cuidado a no quemarte una vez que estén doraditas y vayan flotando las va retirando en un papel de cocina absorbente ya tenemos todo antes de enseñarte el resultado suscríbete al canal si no estás suscrito y dale a la campanilla bueno dame un like así que ahora mismo te voy a enseñar mirar qué maravilla llegó el momento es que lo tengo que probar y enseñar lo blanditos que están tienes que hacer esta receta este es un entrante como dios manda para el fin de semana bueno chicos hasta aquí hemos llegado y ha sido un gustazo compartir un vídeo más con vosotros hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bueno en mi trayectoria como trabajadora puñuelos de bacalao es especialidad típica del euro puñuelos de bacalao es especial típica del del